Un avión turbopropulsor monomotor de lluvia se estrelló el pasado 24 de septiembre cuando sobrevolaba el cielo en la provincia tailandesa de Kanchanaburi, dejando un saldo de dos muertos. En la aeronave viajaban el piloto responsable y un piloto en prácticas, quienes se estrellaron en una ladera luego de que el transporte aéreo experimentara una falla mecánica. Según los informes, el capitán estaba entrenando al practicante de vuelo cuando ocurrió el accidente repentinamente. El gobernador de la provincia de Kanchanaburi dijo que las autoridades se apresuraron a la zona de la ladera para recuperar los restos de los fallecidos. Testigos dijeron que escucharon una gran explosión después de que el avión se estrellara, el cual se amplificó como resultado de las sustancias químicas que transportaba para producir lluvia artificial. Las autoridades aún deben realizar una investigación minuciosa para descubrir las causas certeras del accidente. Con información de la oficina en Bangkok, Tailandia, Noticias Xinhua.